Música Y pensabas en molar, sin querer soltarme y nos llegamos a estrellar Te obligabas a cruzar, semáforos en rojo tenías prisa por llegar Buscaste ese momento, antes de lo normal, aquella fue nuestra perdición Y nos hicimos de hielo, buscando el crimen perfecto Nos convertimos en estatuas de sal, que no se pueden separar Música No intentes buscar, me quemaste dentro y ya no estoy para forzar No puedes frenar, una caída libre si solo piensas en ti Buscaste ese momento, antes de lo normal, aquella fue nuestra perdición Juntamos los extremos, atamos nuestra piel Y el frío se nos apodero Sol vista, siempre a tu alrededor Se dio un meteorito a tu corazón Respiraré, el aire que me dejas tú Y nos hicimos de hielo, buscando el crimen perfecto Nos convertimos en estatuas de sal, que no se pueden separar Y nos hicimos de hielo, y nos hicimos de hielo Música 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 Música